Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxylo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Existen 28 aminoácidos conocidos que combinados de diferentes formas crean cientos de proteínas. Estos son los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y por consecuencia deben ser incorporados en la dieta mediante una ingesta de alimentos. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que sí son sintetizados en el organismo y estos son. Para consumir proteínas de alto valor biológico es importante de que tengan los aminoácidos esenciales y no esenciales y por eso deben consumir una dieta balanceada y una correcta suplementación. Espero haberte ayudado con este segmento especial de aminoácidos y no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like y compártelo.